En el vídeo de hoy queremos hablar de los alimentos más habituales que podemos encontrar en nuestra casa y son tóxicos para los loros. Cuando decidimos acoger a un animal en nuestro hogar debemos saber que independientemente de la especie elegida necesita unos cuidados y una determinada alimentación para así poder disfrutar de un buen estado de salud. Los alimentos que brindemos a nuestro loro deben estar en consonancia con las características de su sistema digestivo por lo que es importante evitar que nuestra mascota ingiera cualquiera de los siguientes alimentos que resultarían tóxicos para ella. El azúcar puede afectar a partes vitales de los loros como el corazón, el páncreas y el sistema nervioso debido a la incapacidad para asimilarlo correctamente. El aguacate contiene una sustancia llamada persina que es generalmente inocua para el ser humano pero puede ser muy tóxica e incluso mortal para las citácidas y para muchas otras especies. El chocolate, cacao y derivados contienen una sustancia tóxica llamada teobromina, muy perjudicial para el sistema digestivo, el corazón y el sistema nervioso central de las aves. El uso o abuso de estos alimentos puede provocar vómitos, diarreas e incluso taquicardias o convulsiones con consecuencias fatales. Tenemos que evitar los alimentos salados que pueden provocar deshidratación y disfunción renal. El perejil en grandes cantidades resulta tóxico y puede derivar en problemas digestivos o renales. Las citácidas, como algunos roedores, carecen de papilas gustativas para detectar el sabor amargo del cianuro, letal para estos animales. Algunos alimentos que pueden contener cianuro son las almendras amargas o las semillas de frutas como la manzana o la pera. Esto afecta al corazón, estómago e intestinos. Además, mucho cuidado también con algunas verduras como las berenjenas, cebollas, las hojas del tomate o las patatas. Si has notado en tu loro vómitos, diarreas, signos de deshidratación, excesiva sed, ojos entreabiertos, agitación o plumaje embolado, acude urgentemente a un veterinario especialista.